Este centro de mayores de la Plaza América permanece cerrado, pese a haberse acabado sus obras en julio de 2019. Desde que este centro de mayores de la Plaza América permanece cerrado, las personas de avanzada edad de esta zona no tienen muchas alternativas. Y lo que hacen por las mañanas es como lo que estamos viendo, sentarse en un banco a esperar que pasen las obras. Es el caso de varios vecinos de la zona que relatan el malestar que les genera no poder contar con un centro con programas de actividades que puedan ser muy creativos y estimulantes para la mente y el cuerpo. Más del todo, más del todo. Estábamos hablando el amigo y yo que no tiene el ayuntamiento por qué tener esto cerrado y nosotros por ahí tirados. Somos mucha gente mayor. Somos mucha gente mayor. Y entonces muchos nos vendría bien. Compromís denuncia que no se da uso a un recurso municipal que ha costado más de 120.000 euros entre el alquiler y la reforma. En agosto acaba el contrato. ¿Qué piensa hacer el señor Barcala? Tirar el dinero a la basura o darle un uso, darle una utilidad a este barrio que tanto necesita equipamientos para las personas mayores. Recuerdan que presentaron una queja ante el síndic de Greuges para que el Gobierno Municipal del Partido Popular y Ciudadanos explique por qué mantiene cerrado este centro y no han obtenido respuesta. Y queremos explicaciones, como ha comentado Rafa, y sobre todo queremos y exigimos soluciones como lo están exigiendo las personas mayores de este barrio. Una situación similar ocurre con el centro de día de la Plaza América, que aunque está abierto no consta de actividades. El PSOE denuncia que en otros municipios ya se han abierto al público con medidas anti-COVID. A finales de febrero, primeros de marzo, yo solicité a la Concejalía de Acción Social un informe sobre el contrato que tiene esta empresa y el por qué seguía cerrado el centro. Entienden que se podría abrir con todas las medidas anti-COVID, adaptándose a los aforos permitidos y dando un servicio alterno.